Ser Carly Closs, una de las 10 modelos mejor pagadas del mundo, y tener por pareja a Joshua Kuzner, un exitoso empresario estadounidense y hermano de Jared Kuzner, yerno de Donald Trump, te permite hacer ciertas cosas como Comunicar tu compromiso Eli, en tan solo 3 meses, estar dándote el ESI, quiero en una íntima pero idílica ceremonia en medio de un bosque perdido en el estado norteamericano de Nueva York Pero también tiene sus cosas malas, como tener una agenda profesional tan apretada que hacer un hueco para irte de luna de miel es casi una odisea Carly Closs paseando entre jirafas, foto, arroba Carly Closs Por este motivo la modelo y el empresario han tenido que esperar hasta finales de diciembre, dos meses después del enlace, para poder irse de viaje como recién casados Y aunque ambos son muy recelosos de hablar sobre sus vidas privadas, de hecho la noticia de la boda saltó días después de que ocurriese Les gusta compartir de vez en cuando algún pedacito de sus vidas en las redes sociales Gracias a esto se ha podido saber que su luna de miel ha sido muy distinta a los típicos destinos de sol y playa que a los que otros famosos están acostumbrados Closs y Kruzner han elegido nada más y nada menos que el continente africano Carly Closs dándose un baño viendo elefantes, foto, arroba Carly Closs El empresario ha sido el encargado de desvelar el destino a través del título de la única fotografía que compartió en el que se puede ver a la modelo en medio de un selvaal más puro estilo exploradora Sudáfrica, la titulaba En cambio, en la cuenta de la modelo se puede ver que el safari ha sido la actividad más llamativa de su particular luna de miel Un baño mientras los elefantes pasean a su alrededor Un paseo entre las jirafas que la modelo de casi 1,90 de estatura ha titulado como el reencuentro con su tribu Incluso han podido ver leones a escasos metros de distancia Entre leones, elefantes y jirafas Pero no todo iba a ser aventura Para celebrar la entrada de un nuevo año y poner fin al que fue uno de los más importantes de su vida Closs y Kusner han sacado de sus maletas los bañadores y los bikinis para pasear por unas idílicas playas donde han disfrutado de unos preciosos amaneceres y atardeceres Sin duda, parece que ha merecido la pena tanta espera para poder celebrar que han dado un paso más en su relación ¡Suscríbete al canal!